El alicantino Marcos García Tribes ha sido convocado nuevamente por la selección española de fútbol para personas con discapacidad. Esta sería una buena noticia para Marcos si no fuese porque por motivos económicos no ha podido debutar nunca con la roja. Todo se debe a la silla de ruedas que debe usar en este tipo de campeonatos, una silla especial homologada que tiene un coste de 12.000 euros y que se fabrica exclusivamente en Estados Unidos. Su madre, Conchi Tribes, regenta una tienda de barrio en Santa Faz y pese a que ha destinado gran parte de sus ganancias a hacerle la vida más fácil a su hijo, no puede hacerse cargo del coste de la silla. Tras conocerse la noticia, vecinos e instituciones como el Ayuntamiento de San Joan de Alacant han ofrecido su ayuda y colaboración. Mi hijo, bueno, lo convocó la selección española seis veces, pero por economía yo no le pude comprar la silla Strike, que es una silla americana, que es la auténtica de jugar y claro, para las competiciones europeas se necesita esa silla porque tienen todos que ir al igual. Ahora estoy en contacto con el Ayuntamiento de San Juan, que me apoyan y quieren ayudarme para la silla. Yo he estado haciendo, Juan Fram ha ayudado, el de los panetones de Aspe, para hacer panetones solidarios y una amiga, a raíz de un vídeo que le hizo a Marcos y difundieron por redes, pues para recoger dinero, porque aparte ellos, hay cosas que le entra por la seguridad social, pero hay otras cosas que la seguridad social no nos da. Marcos tiene una distrofia muscular, una enfermedad degenerativa que se le diagnosticó a los 18 meses de vida y que con 15 años le impidió seguir caminando. Actualmente juega en el Saloc Alacant Power Chair, líder en su liga de futbol sala en silla de ruedas.